O la primera del candidato Colosio ensangrentado. Nunca me imaginé que le habían disparado, disparado. Cada semana la has visto publicada en Z. La han editado y nomás han puesto al gato solo, así con el dedo apuntando. Desde la cúpula, una balacera que marcó la historia reciente de esta ciudad. Se escuchaban los zumbidos al lado de nosotros, los rozones que los proyectiles dejaban. Fotografías que han dado la vuelta al mundo, captadas en Tijuana. Esta semana en Frontera.info. Tres historias, martes, miércoles y jueves a las 3 de la tarde.